Vicepresidente del Mercosec, Club de Federaciones y Asociaciones de Productores Asesores de Seguros del Mercosur. Fue también consejero titular del Consejo Directivo de la Confederación Panamericana de Productores de Seguros, Copa Proce. Afiliado a la Federación Mundial de Corredores de Seguros y miembro del Grupo de Trabajo de Servicios del Área de Libre Comercio de las Américas, Alca, Perú. Además, del Subcomité de Consultoría y Asesoría Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima. Durante el gobierno del doctor Alejandro Toledo y gracias a una iniciativa suya, Gabriel Bustamante logró la promulgación de la ley que promueve la transparencia de la información del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito, SOAT. Gabriel Bustamante ha sabido difundir sus experiencias profesionales en cada una de sus continuas conferencias vecinales, universitarias, académicas, espacios radiales, informáticos, periodísticos y televisivos. En 1996, incursiona en programas radiales para tres años después hacerlo en la televisión, logrando una gran acogida en su público que se mantiene hasta la actualidad. En 1997 participó como vocal en el V Congreso de la Asociación Ibero Latinoamericana de Derechos de Seguros de Madrid en España. Desarrolló la Corresponsalía por Perú de la revista Seguros de la Asociación Argentina de Productores de Seguros y representó al Perú en el XI Congreso Iberoamericano de Derechos de Seguros realizado en Montevideo, Uruguay, en el año 2009. En el 2012 participó en Miami, Estados Unidos, como ponente principal en el Congreso Mundial de Celebración por los 50 años de la declaración del presidente John F. Kennedy sobre los derechos de los consumidores. De permanente presencia mediática en la prensa escrita, radial, televisiva e internet, Gabriel Bustamante Sánchez es sin duda uno de los más acuciosos comentaristas y columnistas de medios, siendo desde hace varios años conductor del programa. Bustamante te defiende por VEX Cable Canal 3, que produce y dirige y que se emite todos los martes de 9 a 11 de la noche. En el 2004 impulsó junto al Ministerio de Transportes el Fondo de Compensación del SOAT para ayudar a las víctimas de accidentes de tránsito por vehículos que se dan a la fuga. El 2005 se promulgó la Ley de Transparencia del SOAT 28.515, gracias también a una iniciativa suya. Comprometido siempre con la población ausente de información en el tema de los seguros, es que Gabriel Bustamante decide lanzar su primera publicación titulada Hablemos de Seguros, donde hace docencia de la cultura de prevención y de seguros. Así, traduce la jerga de los seguros a un lenguaje sencillo y de fácil comprensión para el lector común de lo que son los seguros y de cuáles son los derechos de los usuarios. Dicho libro fue presentado con mucho éxito en varios países. Premiado por Indecopi, Gabriel Bustamante presenta en el 2006, en nuestra capital, su segundo libro, Los Seguros y la Prensa, donde ofrece una mediática recopilación de la historia de los seguros en nuestro país, con más de 530 registros gráficos, desde 1862 hasta nuestros días. En el 2010, invitado por el Congreso de la República, Con gran satisfacción, Gabriel Bustamante presenta en el 2011, tres importantes proyectos de ley. El primero titulado, hacia un SOAP oncológico, para establecer un seguro obligatorio contra el cáncer. El segundo, para incluir los actos violentos en los seguros obligatorios contra accidentes de tránsito. Y el tercero, donde se solicita reimplantar el aporte que siempre pagaron las aseguradoras a favor del Cuerpo General de Bomberos del Perú, y que injustamente fue retirado por una extraña decisión gubernamental hace más de 30 años. En marzo del 2012, Gabriel Bustamante presenta su tercera publicación, Los Seguros Invisibles, donde informa la variedad de seguros existentes en el mercado, y cómo poder lograr cobrar sus inimaginables indemnizaciones, recibiendo un reconocimiento y saludo por su labor, de parte de la Organización de Estados Americanos. Era que en el sector de los agentes de seguros, o bloques de seguros, hubiera alguien o alguno que se ocupara por los asegurados. Y ahí es donde aparece la figura, o el conocimiento, o la capacidad, o la formación profesional, y sobre todo, creo, con la sensibilidad social suficiente para actuar como defensor de los asegurados. El terror de las compañías de seguros se llama Gabriel Bustamante. El motivo de este mensaje es poder acompañarles en la presentación del libro Los Seguros Invisibles de don Gabriel Bustamante Sánchez. Con dos leyes de su autoría ya promulgadas, como la 29355, Ley de Creación del Registro Nacional de Información de Contratos de Seguros de Vida y Accidentes Personales, y la 30152, Ley de Herederos Informados de los Servicios Financieros. Gabriel Bustamante celebra sus 40 años de brillante e inagotable trayectoria profesional, consolidándose como experto en temas de seguros, y pionero en la difusión por una cultura de seguros en el país. Gabriel Bustamante Sánchez sigue proponiendo nuevos retos para lograr que cada peruano sepa cómo defender sus derechos. Y es que para Gabriel Bustamante, estos 40 años ya son historia. Hoy somos testigos de su nuevo reto, la presentación de su propio canal de televisión online, GabrielBustamante.tv, donde su primordial objetivo será mundializar los derechos de los consumidores y usuarios a través de la tecnología de la comunicación. ¡Felicitaciones, Gabriel Bustamante Sánchez! ¡Felicitaciones, Gabriel Bustamante! La cláusula de garantía, ¿no? Se emite la presente polis en virtud de que se compromete a poner la tranca. ¡Ocurre el robo y no se meten por la puerta, ni siquiera fracturan la puerta, se meten por la ventana, rompen la ventana. Y lo que era hasta antes, para mí antes del código, antes de la ley, perdón, decían, incumpliste la cláusula de garantía. O sea, de repente, perdón, el ejemplo es así, le exigen poner en la puerta principal la tranga Cantol y no la puso, no la puso, pero no se metieron por ahí, sino se metieron por la ventana y salieron por la ventana. La compañía solo lo rechazaba. Porque se incumplió la cláusula de garantía. Y se cerraban, ¿ah? Claro, después te decían, te puedo dar un pago desgracia, un pago liberal. Se cerraban, dijeron, no pago, porque tú incumpliste. Oye, pero no ha sido por ahí, ha sido por la ventana y por ahí mismo se han salido. No te pago. Eso ahora es una práctica abusiva. Que automáticamente es identificada, no surte efecto. Ellos la pueden poner y no surte efecto. Es interesante el reglamento que se lea. Por ejemplo, las que dispongan la pérdida de los derechos del asegurado y o beneficiario por incumplimiento de cargas que no guardan consistencia ni proporcionalidad con el siniestro cuya indemnización se solicita. Es eso. Correcto, porque la garantía no ha sido, digamos, el siniestro ocurrido y la garantía de la impuesta prácticamente no tiene nada que ver en el daño. Pongamos el cantor a un contenedor. Si yo tengo la garantía, cantor en el contenedor para sacar un gallao y además tienen que ir y soper más ayudante para que tengas cobertura de robo por asalto. O sea, ponen esa cláusula de garantía. Correcto. Ya. Ocurre el siniestro y el... ¿Qué ocurre? ¿Asalto? Asalto. Ya. ¿Se llevan la carga o la violenta en ese momento? Se llevan la carga. Asalto, pérdida total. Se le aparece, pérdida total y no estaba el acompañante del chofer, pero sí tenía el cantor. No, eso no es cláusula abusiva. Eso es una cláusula que tienes que cumplir, hermano. Correcto, como garantía, sin impugiar. Ah, por supuesto. Y además es directa. Así es. La información es directa. Así es, así es. No, yo tuve al chofer y él estaba armado. Sí, pero adicionalmente a eso te dije, pon otro. Claro. Que el aviante no haya podido hacer absolutamente nada contra cuatro personas armadas. Eso no es. Correcto. Estuvo ahí y me pagas el siniestro. Correcto. Pero desgraciadamente. Y ahora, en esos casos, sobre todo los corredores, hay que tener mucho ojo, ¿no? Por ejemplo, las pólizas multianuales que hacen las... ¿Han visto esas pólizas cuando hacen un préstamo? Hacen un préstamo, por ejemplo, para una vivienda y te cobran la póliza de incendio por cinco años. ¿Han visto eso o no? Es un abuso. O sea, mi casa me cuesta 200 mil dólares. Compro el seguro de gravamen, que me lo descuentan mensual, no hay problema, y el seguro de incendio y todo riesgo. Y me dicen, vale la casa 200 mil dólares a una tasa de dos por mil, son cuatro mil dólares, algo así, 400 dólares, o cinco, y te cobran eso dividido en tres. Sin embargo, yo tuve un caso donde compraron un auto, pérdida total, lo asaltaron al tipo en el primer año, y le digo, oye, en el primer año se lo han robado, devuélveme la prima de los cuatro años. ¿No es cierto? Porque cinco vigencias y en estos... Nosotros tenemos un rol totalmente vacío. Efectivamente. Pero hay que hacer un mea culpa también. Los corredores seguros, y usted mencionó en la palabra, han sido vapuleados, han sido ninguneados. Yo saqué un artículo, se descubrió en todo el mundo, de Copapro se me dijeron por qué sacase ese artículo. Yo le digo, demuéstrame tú qué están haciendo ustedes. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el corredor de seguros no está unido. Cada uno baila con su pañuelo. O hay una especie de temor reverencial hacia el sistema. Pero yo les propongo lo siguiente, para eso hemos creado nosotros acuse. Ustedes nos hacen problemas. Ustedes nos hacen a nosotros la denuncia y nosotros nos encargamos de pelear. Acabo de tener un cliente donde me dice, ha tenido un siniestro, y mi broker es el que, yo pienso que él es el que me ha metido a la pata. Pero es mi amigo, me dice, yo qué cosa puedo hacer, es mi pata, somos mujeres a mí, es mi mujer, ¿qué cosa hago? Me encarga de mí el caso. Yo acabo de denunciar esa broca en la superintendencia, a la par de su póliza de responsabilidad civil. Porque actuó mal. Le digo, oye, está tu bolsillo de por medio. ¿Tu amigo o tu bolsillo? Es una pérdida total de un vehículo. Que no, se olvidó de pagar la prima. Le dio preferencia a otro vehículo. Y en la prima pendiente que estaba, no la aplicó con una devolución que había, sino esa devolución la aplicó para un carro nuevo. Es una persona mediática, es muy amigo mío. Y yo le digo, ese broker lo que ha tenido que hacer, y estoy hablando con brokers, y lo que tiene que hacer es...